Está en tu radio, móvil en el aire. Todavía te escuchamos. Bien, buen día, Danilo, buen día a toda la audiencia. Nos encontramos acá en el Comité de Unión Cívica Radical, donde ya empieza la conferencia que vos iniciabas desde un principio en el programa. ¿Quiénes están? A ver, está... ¿Todos los concejales, no? Sí, 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 la verdad que sí. Dani, ya empezamos. Muy bien, a ver, escuchamos qué dicen ahí. Bueno, buen día a todos por venir. La verdad que creemos necesario hacer esta conferencia del partido con los concejales, con los consejeros escolares, porque estamos muy preocupados por la situación del profesorado, de historia en este caso particular. Creemos del partido de que no fue la forma adecuada con la que se dio la noticia del cierre. Creemos que es una falta de respeto y un... y un maltrato bastante importante hacia los alumnos y los profesores. Hay gente que tiene proyectada su vida, tanto los alumnos que ya se iban a inscribir, como los profesores, que también es una fuente laboral muy importante el profesorado. Creemos que la noticia que se da el mismo día en inscripción del cierre del profesorado de historia no es una noticia para nada linda y estamos totalmente en contra. también acompañar a los profesores, a los alumnos y a los directivos del instituto en el apoyo a que se abra el profesorado de inglés. Creemos que es una oferta educativa muy importante para la zona, necesaria, y principalmente en el rechazo al cierre del profesorado de historia. Juliano, bueno, buen día a todos. Buen día, Silvia, buen día, Fernanda, Carlos. Mi pregunta por ahí, vos o Fernanda, o quien quiera contestármela, tiene que ver un poco con qué acción puede llegar a tomar, o va a tomar el partido por ahí para colaborar con esta situación o mejorar esta situación. Bueno, buen día a todos. En primer medida nos preocupó, instantáneamente nos enteramos, tenemos mucha comunicación en el partido y apenas nos llegó a las noticias que están en las redes sociales y que lo sabemos, con Silvia estamos en el Consejo, si bien no es algo que el Consejo Escolar pueda determinar la apertura o cierre de un profesorado, lo cierto es que nos inquieta. Nos inquieta esta situación de un cierre que haya venido, como dijo Juliano, el mismo día que se daba la inscripción online, o sea que no se verifica si hay una matrícula genuina para esa carrera, algo que a nosotros nos sorprende. Estuvimos leyendo bastante los accionarios que tuvo la institución, con el centro de estudiantes, bueno, que tiene otro nombre cuando es el Instituto Superior, y también que le dan la posibilidad de reformular los módulos o de reasignar los módulos de historia para inglés, cosa que sabemos que no es posible porque ningún profesor que esté en primer año de historia puede brindar las materias que están en el CUSBA, que es el ciclo básico de inglés, que son ocho módulos nada más, y desde el partido nosotros primeramente brindar el apoyo al no cierre de historia, sí a la apertura de inglés también, con un presupuesto genuino para esos ocho módulos y la continuidad. También saber que es una propuesta no arancelada que no solamente beneficia a Varadero, sino a la región, y bueno, y acompañar en todo lo que podamos, y acercar las inquietudes al ministro desde el partido para acompañar esta decisión, que la verdad que no estamos para nada de acuerdo. Los directivos de la institución todos coincidieron en que, a diferencia de otros años, que normalmente ya en noviembre las instituciones estaban abiertas, estaba todo definido, esta vez, como dijiste vos, llevó tanto la noticia como el mismo día de la partida. ¿Usted tiene una cierta intencionalidad en esto, como para, digamos, como para que esto pase y quede así y no haya forma de volverlo atrás? Sabemos que hay otros distritos, como el distrito de Giles, que pudo revertir la situación, y por ese camino va de acompañar el partido radical, quiere acompañar a esta posibilidad de revertir la situación. Tal vez se pueda hacer un corte a ciclo cerrado, dar aviso de que sería el último año de inscripción, pero hay chicos que están interesados en la carrera, hay profesores que, como bien dijo Juliano, están reorganizando su vida, es una fuente laboral, que no estamos para nada de acuerdo de que se cierre. Entonces, aparte de que Varadero brinda sus propuestas pedagógicas a la zona, y más allá de si está agotado o no está agotado el profesorado de Historia, la verdad que nosotros no somos los indicados para decir eso, porque si hay una inscripción y en la inscripción hay matrícula, ¿por qué cerrarla? Claro. ¿Ustedes tuvieron contacto con el jefe distrital, Maldés? No. No tuvimos contacto con Walter, tampoco, también hay que aclarar que no es decisión de él de abrir o cerrar un profesorado, no pertenece a la jefatura distrital, bien de la dirección provincial. Superior, de educación superior. Entonces, por eso mismo es que no tuvimos contacto con Walter, porque sabemos que él le entregaron un petitorio ayer los directivos del instituto y que va a hacer también, creeríamos, sus acciones de su lugar como jefe distrital, pero no pertenece a él la apertura o el cierre del profesorado. ¿Y la Unión Cívica Radical, más allá del apoyo como institución, tiene alguna medida concreta que ustedes estén pensando que pueden llegar a hacer o es simplemente esto, digamos, mostrarle a la comunidad que están dispuestos a acompañar esta lucha? No. Bueno, principalmente, como dijiste recién, vamos a acompañar en esta lucha a un cierre del profesorado y después, como acción, nosotros tenemos llegada desde el partido, desde el consejo, a la Dirección General de Educación. Vamos a hacer todo lo posible para que se pueda revertir la situación, exactamente, y vamos a entregar un comunicado, si tenemos que ir hasta La Plata lo vamos a hacer, si hay que tener alguna reunión con los directivos del instituto lo vamos a hacer. Sabemos también que en el consejo, que se está pidiendo que el consejo apoye al profesorado y, bueno, por eso estamos también con los concejales, si la semana que viene el consejo liberante tiene que tomar una postura, a nuestros concejales van a estar a favor del no cierre del profesorado, así que vamos a hacer todas las acciones posibles desde el partido, va a estar en apoyo a la apertura del profesorado de inglés por un lado y al no cierre del profesorado de historia por otro, o principalmente, como dijo Fernanda, de que puede ser por lo menos un año a ciclo cerrado, pero no a esta falta de respeto que el mismo día de la inscripción se enteren de que no van a tener el año que viene una fuente laboral los docentes, un derecho a los alumnos y un proyecto de vida también de muchos alumnos que se veían como profesores de historia, que ahora se les cambia todo de un día para el otro. Si tuvieran contacto ustedes entonces con lo que se nos están diciendo, que van a presentar para presentar este tema, ¿no?, que preocupa mucho. ¿Ustedes tuvieran algún contacto o directamente todavía, o directamente van a viajar a La Plata? No, no, tuvimos contacto con el viceministro de Educación, con Diego Martínez, él nos, claro, le manifestamos la inquietud de este tema particular de Varadero, él nos comentó la situación de San Andrés de Giles y que en algunos distritos se puede revertir la situación, por eso mismo vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para tratar de solucionar este problema. Él dijo que hay posibilidades, que se puede tratar de solucionar el no cierre del procedurado, no es tan fácil como parece, pero creo que organizándonos entre todos, haciendo las cosas seriamente y sacando también un poco la política de lado partidaria, se puede llevar adelante. También dejar en claro que no es un ajuste, como están queriendo decir, el Frente para la Victoria o el peronismo, no es para nada un ajuste, una reconfiguración de institutos, de profesorados, es por eso que decían que no iban a tener matrícula en Historia y sí iba a poder tener inglés. Es válido el argumento de la reconfiguración, pero creemos que la oferta educativa tiene que seguir, es un profesorado que tiene Historia en la ciudad, que se iban a inscribir bastantes alumnos, y principalmente lo que nos molesta y rechazamos es el formato y la decisión de que el mismo día en la inscripción, lo vuelvo a repetir, se les anuncie de que el profesorado no iba a seguir en pie. Pero no es un ajuste para nada, no vamos a entrar en el juego del peronismo de que es un ajuste de vida, que va en contra de la educación, que es justo el profesorado de Historia, eso queremos dejar bien y claro, que no es un ajuste, es una reconfiguración, y que vamos a hacer desde el partido todo lo posible, y que hay que viajar a la plata, hay que tener reuniones con el instituto, y necesitan de nosotros, vamos a estar apoyando al no cierre del profesorado, y a la apertura del profesorado de inglés, que lo vemos con buenos ojos. Algo más para agregar, agradecerle, y saber que no estamos de acuerdo con el cierre de ninguna propuesta pedagógica que se dé en nuestra ciudad, en nuestra ciudad ni en la provincia, por supuesto, pero que además Varadero tiene mucha trayectoria en el Instituto Superior de Formación Docente, que nutre no solamente a los docentes que dan clases en las escuelas de Varadero, sino en la región. Muchas gracias. Muy clara la postura allí de los miembros de la Unión Cívica Radical, planteando en que ellos obviamente no están de acuerdo con ningún cierre, y que esto no es un ajuste, sino que es una recomposición, pero que sí van a trabajar para concurrir a todos los lugares donde sea para que esto así no ocurra. Allí escuchábamos a Fernanda de la Sala, a la consejera escolar, a Yuliano Peroroso, el presidente de la Unión Cívica Radical. ¿Había más funcionarios, Gabriela? Sí, 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 acá está Mariana. Sí. Perdón. Carlos. Carlitos, Carlitos Salmos. Carlitos Salmos. Perdón. Sí, hay dos funcionarios. Bien. Una conferencia que obviamente había mucha expectativa por lo que se iba a anunciar, ¿no? Carlos, no es Carlos Mariana, ¿no? Perdón, Mariana, ¿cómo no se escucha bien? Que digo que una conferencia donde había mucha expectativa por lo que se iba a anunciar, ¿no? Por supuesto, sí, mucha expectativa por el tema, ¿no? Que preocupa a muchos de los alumnos también. Y bueno, también dejaron en claro, ¿no? Que el culpable, digamos, que por ahí nosotros tratamos de buscar siempre a alguien, Mandel está haciendo también lo necesario, ellos lo aclararon, ¿no? Sí, sí, dijeron cuando hablábamos justamente esta mañana con relación a la culpabilidad, ¿no? Que se hacía, ¿eh? Sí, claro, esto viene de arriba. Sí, sí. Ya viene de provincia. Y como dijeron ellos acá en esta conferencia, van a tratar de hacerlo posible. O sea que algo de esperanza queda, ¿no? Gracias. Muy bien, hasta luego. Nuestro móvil desde el Comité de la Unión Cívica Radical. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.